Bien, el cruce monohíbrido por el método algebraico. Este es quizá el método más puro para resolver un problema de genética mendeliana, ya que de hecho las expresiones que amplió Gregor Mendel para realizar su artículo original fueron expresadas casi exclusivamente en términos de álgebra. En ese contexto, en ese tipo de problemas, primero hay que identificar qué es un genotipo y qué es un genotipo. Después nos da el enunciado del problema, son genotipos. Y cada uno de los genotipos debe generar gametos. El símbolo de gametos para el homocicotodominante va a ser dos veces el factor dominante. Y el símbolo de gametos para el homocicotodominante va a ser alternativamente dos veces el factor recesivo. Una vez que tenemos el enunciado del por implica que esto se multiplica algebraicamente. Y esta multiplicación algebraica es extremadamente sencilla porque tenemos dos por dos cuatro y factor dominante por factor recesivo. Y esto simplemente nos resume lo que habíamos obtenido originalmente por el cuadro de Punet, que las cuatro combinatorias posibles en la de F1 van a ser heterocigotos y por lo tanto su probabilidad va a ser de 1. Ahora vamos a realizar la resolución de la F1 para obtener F2. En ese caso, la combinación de genotipos es la siguiente. Nuevamente estamos tratando con una autofertilización de una misma planta, es decir, un mismo genotipo con un mismo genotipo. Ahora, primer paso, debemos generar los gametos respectivos. Para el heterocigoto, el símbolo para los gametos son uno dominante más uno recesivo. En el caso de un heterocigoto es el mismo símbolo y se trata de resolver algebraicamente este caso de factorización. Y este caso de factorización es el cuadrado de la suma, que se resuelve multiplicando todos los factores y después se suma. El resultado de este caso de factorización es casi que reconocible por cualquier estudiante de álgebra básica. A al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. O en este caso, A dominante al cuadrado más dos veces A dominante A recesivo más A recesivo al cuadrado. En este caso, el cuadrado implica que es un homocigoto dominante. Y este cuadrado implica que es un E homocigoto recesivo. Y con esto hemos obtenido la respuesta para esta factorización. Lo único que resta ahora es calcular las probabilidades respectivas. Entonces, tenemos uno, dos, tres y cuatro, que sería el N total. El N de cada caso es un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Los mismos datos que habíamos obtenido anteriormente por el cuadro de Punet. Y finalmente, hacer las divisiones correspondientes a la fórmula de probabilidad. Que es la probabilidad del genotipo dado. Va a ser igual a la cantidad de veces que se presenta el genotipo dado entre el N total. Simplemente es dividir y obtener el resultado. Entonces, uno dividido entre cuatro es cero veinticinco. Dos dividido entre cuatro es cero veinticinco. Y uno dividido entre cuatro es cero coma veinticinco. Bien, y esta es la resolución de un problema de genética básico empleando formalismos de álgebra básica. En general, para los problemas de genética con el cruce mono-hibrido es preferible emplear los formalismos del álgebra ya que permiten resolver el problema de una manera muy, muy rápida, muy simple y que redunda con la clase de álgebra. Se practican ambas cosas. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.